Del Cerro Grande arbitrará el Barça-Sevilla de la Supercopa de España. El árbitro Carlos del Cerro Grande, del Comité Madrileño, será el encargado de dirigir el encuentro entre el Barcelona y el Sevilla. De Supercopa de España, que tendrá lugar el próximo domingo 12 de agosto, 22,00 horas, en la ciudad marroquí de Tánger, informó este lunes la Real Federación Española de Fútbol, RFF. Del Cerro Grande, de 42 años y árbitro internacional desde 2013, será el encargado de dirigir el primer encuentro oficial de la temporada española, un encuentro que se jugará por primera vez en la historia fuera del territorio nacional. A este partido llega el Sevilla como subcampeón de la Copa del Rey, final que se disputó el pasado mayo en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid con la contundente victoria del Barcelona, 5 a 0, mientras que el conjunto azulgrana lo juega en su condición de campeón de la Liga de la temporada pasada.